Vamos a empezar a mejorar un poquito más este proyecto de la API. Hasta ahora hemos visto una serie de implementaciones. Vimos cómo se podía crear como una estructura que dividiese responsabilidades. Obviamente tenemos el index, en donde tenemos la carga de la ruta. Y aquí estamos simplemente cargando todas las rutas relacionadas a las tareas. En este aplicativo en particular, tenemos como dos endpoints, que es una sesión de productividad y unas tareas, donde las tareas están asociadas a una sesión de productividad. Pero como esto es un poco más de lo mismo y a partir de aquí ya es simplemente empezar a especificar la lógica de negocio que tenga cada aplicativo, nos vamos a ir por otro lado, porque lo que nos interesa es aprender alrededor de cómo mejorar este proyecto más que algo muy específico de la lógica de negocio del proyecto. Porque ya cada proyecto tiene su necesidad. En el caso de las tareas, pues es listarlas, traer una tarea específica, crearlas, cambiar el estado de una tarea específica, etc. Sabemos que la única responsabilidad de las rutas es simplemente como tomar los datos. Por ejemplo, cuando queremos una tarea específica, capturamos el ID. Y esto, en general, se lo debemos pasar al servicio. Como el servicio. En este caso, solo la vez pasada hemos implementado lo que sería obtener todas las tareas y lo que sería crear una tarea. Y de hecho, nos creamos una pequeña utilidad para limpiar un poco acá el tema de los datos. Bien, porque los servicios nos entregan los datos como con todos los atributos y a lo mejor para el cliente nosotros queremos omitir un poco ciertos atributos. Nos creamos este omit entity pros. Es una utilidad. Lo único que hace es tomar un objeto y removerle el ID de guión bajo, que ese es el ID que viene desde Mongo y una versión. Entonces, esto lo podemos mantener agregando más valores por defecto que queremos remover. o inclusive si por alguna razón necesitamos agregar más, también lo podemos especificar acá como un segundo argumento. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa vimos? Vimos que, que bueno, al estar usando Mongoose, entonces lo que hacemos tenemos que definir un modelo que simplemente como esta utilidad de Mongoose que nos permite hacer como funciones especiales para interactuar con Mongo. Mongo igual, o sea, Mongo igual no es muy difícil de manejar el SDK directamente, pero Mongoose facilita una serie de cosas, especialmente cuando hay relaciones. Mongoose es un ODM, un Object Document Mapping. Sería un equivalente a un ORM cuando estamos hablando de bases de datos relacionales como lo sería Postgres, MySQL, etc. Bien, en las clases anteriores del Bootcamp ya hablamos un poco de cómo funcionan las bases de datos relacionales, no relacionales y vimos parte de este mundo. ¿Qué más hay acá? También hay un esquema que es básicamente lo que define como el tipo o cómo va a ir esta estructura dentro de Mongo. Entonces, esto es también lo que le permite a Mongoose, esto lo declaramos con Mongoose, cómo trabajar. Bien, es un esquema muy sencillo, esto de hecho es mucho más poderoso, pero ahí es donde los invito a que exploren un poco más si van a usar Mongoose como la tecnología que va a persistir en sus bases de datos. ¿Qué vamos a empezar a hacer hoy? Vamos a limpiar un poquito esto, bien, porque aquí tenemos como unas variables de configuración que están aquí como estorbando un poco, lo ideal, eso es algo muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta. En el desarrollo más que saber usar la mejor tecnología o más que crear código que parece súper guau, lo más importante es que sea legible porque ustedes se van a pasar leyendo código todo el tiempo y tratar de ser muy claros, o sea, cuando entre en un archivo que sea muy obvio de qué se trata ese archivo y cuando las cosas tienen como una responsabilidad mantener esa responsabilidad en su lugar. De hecho, hay un patrón, una serie de patrones y una serie de principios como los principios solid, donde la S es de single responsibility en donde especifica algo solo debe tener una responsabilidad. Un ejemplo claro es que todo lo que está relacionado con las tareas va en el task router. Aquí no debería haber cosas del focus session router porque la responsabilidad de este señor es una y así mismo es la razón de por qué hemos venido dividiendo en capas porque la ruta su responsabilidad es tomar datos y devolver datos mientras que los servicios es hacer una lógica de negocio. Aquí no hay una lógica de negocio que es muy compleja. De hecho, en el GetTask no hay mucho pero, por ejemplo, en el CreateTask sí hay una lógica de negocio. ¿Cuál es la lógica de negocio? Tengo que crear un ID único, tengo que crear una fecha de dónde, exactamente dónde se está, en el momento que se está creando y a partir de eso pues ya llamo mi modelo para que se creen bases de datos. Entonces, hay lógicas de negocios que son más complejas. Guillermo, ¿cómo hace que una lógica de negocio? Supongan que ustedes a lo mejor están listando unas órdenes. Entonces, una lógica de negocio sería como tráigame las órdenes y luego tráigame el ID de los productos que tengo en la orden y vaya, búsqueme esos productos en la base de datos. Ahí ya empieza a ponerse un poco más complejo y a lo mejor si tengo que calcular el shipping, entonces llámeme el servicio de shipping, es decir, el servicio de envío. Shipping sería como envío o sí, como el costo de envío de ese producto. Entonces, eso envuelve una serie de servicios y una lógica de negocio más compleja que solo le compete a este ejemplo, que en este ejemplo sería algo tipo como un e-commerce o una plataforma en donde existen órdenes. Y eso debería ir en los servicios, esa es la responsabilidad del servicio. Mientras que la responsabilidad de la parte del modelo pues es claramente la persistencia en base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que nos vamos a crear una carpetita acá que se va a llamar una carpetita de configuración config y dentro de esa carpetita config vamos a renombrarla acá que nos quedó rari vamos a crear un archivo index.js Yo le hago como una o sea, yo podría crear un archivo que llame config.js es válido o a lo mejor no sé, no tener que hacer la carpeta pero lo interesante de la carpeta es que si el día de mañana tengo que empezar a agregar más configuración tengo un lugar donde hacerlo es como las utilidades yo podría crear un solo archivo pero yo sé que las utilidades van a empezar a crecer Guillermo ¿y cómo sabes eso? Esto la verdad es buena experiencia porque ya he construido muchas aplicaciones y más o menos tengo una idea dependiendo del alcance de la aplicación qué es lo que va a pasar en el futuro si yo estoy seguro que esto no va a crecer de alguna forma pues lo dejo quieto y de pronto puedo simplificar un poquito más la estructura pero también es verdad que uno se acostumbra a hacer las cosas de una forma y al hacer las cosas de esa forma pues uno trata de mantener ese patrón entonces trato de que mis proyectos en general se parezcan lo mayor posible y obviamente cuando trabajo en diferentes proyectos de otros equipos de otras personas también trato de tomar esas mejores prácticas y agregarla como parte de mi estrategia de desarrollo pregunta de Arocap resuelve las clases en algún sitio claro si tú ves creo que tenemos unos comandos que es bootcamp o empezar hay una lista de reproducción de youtube donde subimos las clases y están todas las clases ahorita estamos en la semana 10 hoy acabamos la semana 10 estamos dando tres días a la semana de martes a jueves una hora entre cada clase una hora y algo entre cada clase y eso es lo que cuenta como una semana y ahorita vamos estamos acabando la semana 10 luego sigue la semana 11 y obviamente ahí en la en la página del bootcamp que es undefined.academy está también incluso todos los temas ha cambiado un poco porque por ejemplo nunca vimos Redux porque considero que ahora no no vale la pena mucho ver Redux es posible que se encuentren con proyectos de Redux pero creo que ahorita tiende a a no ser la tendencia ¿cierto? tener proyectos con Redux sino usando otras estrategias yo les tengo pendiente las dos clases de esta semana y una clase de repaso en X lo tengo muy pendiente este fin de semana me encargo que quede al día y y a partir de la otra semana volvemos con el mismo ritmo de que subo las clases bien porque acabamos acabamos streaming y subíamos las clases a YouTube pero ustedes siempre lo pueden ver en Twitch en Twitch siempre quedan grabadas entonces eso es algo que tengo pendiente de retomar mientras recogemos el ritmo de volver al bootcamp ¿qué alternativas usa actualmente Redux? no usar paquetes de estado global sino usar un estado más desde el lado del servidor como React Query como GraphQL si necesitas algo global puedes usar su stamp pero no centralizar la aplicación con un estado global no es tanto la herramienta sino como la estrategia del manejo del estado o sea no globalizar los estados porque no tiene mucho sentido una fiebre globalizar el estado que hizo bastante daño al desarrollo maurisc666 dice ¿qué pido? la voy a poner al día con las clases claro que sí la idea es que el bootcamp se puede inicializar en cualquier momento tenemos obviamente toda la comunidad en Discord donde revisan los PRs y ahí pueden ver discusiones tenemos pues como por cada semana tenemos un canal etcétera entonces obviamente están súper invitadísimos listo con el tema de la configuración entonces lo que yo voy a hacer voy a poner este archivito un poco acá a la derecha y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a mover cosas entonces por ejemplo este señor este señor lo va a mover acá porque realmente la configuración la va a empezar a manejar desde acá y vamos a crear un objeto de configuración bien va a ser un objeto de configuración hay una serie de cosas que yo también sé que van a necesitar entonces voy a tener una de dev y la configuración de dev es que estamos en ambiente desarrollo lo que va a evaluar es que process.en.node esta variable de entorno no sea producción esta variable de entorno suele dependiendo donde desplieguen su proyecto de Node.js suele cambiarse a producción cuando está en producción entonces normalmente es como en desarrollo y si y si ya despliegan esto esto cambia a producción entonces si esta variable de entorno no dice producción es porque estamos en desarrollo y yo no eso para que puede ser útil para una serie de cosas para que no sé no corra test cuando arranque para que no corra en modo watch para que no muestre cierta información que como desarrolladores nos interesa eso es algo parte de lo que vamos a hacer hoy un poquito con los middlewares de error luego el puerto lo cargamos desde la variable de entorno o podemos definir aquí a mí me parece que lo interesante de tener un archivo de configuración es que aquí también podemos manejar valores por defecto porque a lo mejor no siempre tenemos esas variables de entorno entonces aquí es una oportunidad la responsabilidad del archivo de configuración es no solo cargar la configuración sino tener lógica sobre configuración y además cargar valores por defecto aquí es una oportunidad para definir mira si no viene igual el valor por defecto que sea el 5555 que es el que hemos definido en este proyecto pero ya sabemos que hay una serie de puertos disponibles luego también aquí podríamos cargar la url de base de datos la database url y aquí pues entonces también hay algo especial y es que esta url que es este señor está compuesta por una serie de variables de entorno entonces acá ¿cierto? vendría siendo algo así bien algo así y ahora tengo que cargar estos señores pues lo bueno es que estos señores los puedo cargar leyéndolos desde acá entonces lo que puedo hacer acá es como ah bueno léeme lo que en el archivo em si no están familiarizados con el archivo em recordemos que es este archivito acá que como pueden ver este archivito no se sube a giphab porque este archivito tiene secretos tiene el nombre del usuario de mi base de datos el password el hostname y bueno la base de datos etc y teniendo esta información así de hecho yo también puedo entonces sacar de acá el node m y empezar a simplificar un poquito esto entonces aquí puedo preguntar mira si la variable en torno a esta o si el puerto aquí ves cuando como empieza a tener sentido y luego también aquí la base de datos que sería database name simplemente puede ser el mongo database entonces acá ya empieza como a a estar todo como un poquito más centralizado y ya lo que puedo hacer es exportar este señor lo puedo exportar por defecto si quiero export default config si me preguntan guillermo porque a veces exporta por defecto a veces exportas haces el name export el export o la exportación nombrada a esas alturas de la vida no tengo una respuesta o sea sé cómo funciona cada una pero bueno dependiendo como amanezca de si usar una o la otra eso quiere decir que yo ya no necesito este señor acá y este señor acá pues de hecho ya sería como fíjate ya esto sería database name bien de hecho acá acá podemos empezar a jugar con una con una serie de cosas acá podemos hacer lo siguiente estos son lo que yo diría bobadas bobadas en el sentido que son cosas innecesarias esto se puede llamar así o podríamos hacer algo que cuando importemos el database name podemos hacer un destructor y agregar un alias guillermo como así les voy a mostrar lo que podríamos hacer es simplemente acá yo me aseguro que esto no tenga espacio acá aquí podríamos hacer el import cierto del config desde pues el archivo de configuración acá lo que podemos hacer creo que acá sumaría a funcionar como tengo un archivo index si no estoy mal siempre se me olvida pero en node.js por defecto cualquier carpeta con un archivo index.js no es necesario poner index.js node debería saber que el archivo está ahí cierto como que eso hace referencia a un patrón que se llama barrels files también entonces esto debería funcionar listo entonces teniendo acá este señor esto quiere decir que esto es el default pero eso quiere decir que yo también debería entonces poder hacer un destructor y así debería también así no sé el name sport claro como el default finalmente es un objeto pues debería funcionar bien vamos a ver vamos a hacer una prueba funciona entonces sacamos el puerto bien entonces mira como ya saco el puerto así pues ya no necesito esta constante viste la estrategia de no renombrarla por el por mayúsculas y no mantenerla constante ya viene así y luego aquí donde dice mongoyuri desafortunadamente pues esto si va a cambiar va a ser el database ojo database database url pero este señor de acá que es el database name es lo que no estoy muy seguro que si va a funcionar porque la forma de hacer alias cuando estás importando módulos es un poco diferente vamos a ver si funciona yo podría hacer algo así como devname eso es un alias de destructuring vamos a ver yo no estoy seguro claro yo creo que él no me lo va a dejar hacer no entonces si no me lo deja hacer lo que podemos hacer acá es hacer aquí un destructuring de config vamos a ver si con esta forma si no lo deja a veces a mí me gusta arriesgarme un poquito con cosillas hacemos el import default que es lo que estamos y acá si me lo va a dejar hacer Guillermo ¿qué es lo que estás haciendo? cuando uno hace destructuring recuerden que eso es un objeto ¿qué objeto? el objeto que yo acabo de aclarar acá que tiene deadport database y claro nobody knob dice con as pero es que efectivamente eso es como algo que sé que funciona para los namesports o sea tú dices que si yo hiciera algo así debería funcionar ¿cierto? como que si hiciera algo así como podría ser como as ¿cierto? debería funcionar sí debería funcionar es raro porque técnicamente es como la misma estrategia y bueno pareciera que es lo mismo pero mira que no es lo mismo puede que sí pero no sé si eso solo funciona para los para los default sports y no para los namesports porque se supone que los es que esto tampoco es un namesport eso es lo que me confunde podemos intentarlo y si no nos vamos con la estrategia a la segura que es haciendo este señor cuando yo les decía que es una bobada es que yo estoy aquí renombrando este señor de esta forma para acá no tener que renombrar o sea no tener que pasarle ese nombre a la variable sino que dejarlo como una simple como una shorthand property ¿bien? aquí sería database URL y entonces aquí esa shorthand property quedaría así ya no la tengo que declarar eso es un objeto que tanto su llave como su valor tiene el mismo nombre una shorthand property veamos si funciona así ¿bien? ahí está ahí me da mira ahí me da me da un error ah y el error es porque efectivamente no soporta el dir import dice dictor import no soporta el solvines modules ok debe ser porque solo debe funcionar con common.js no pasa nada no nos ponemos no nos molestamos vamos acá ahora Guillermo ¿dónde viste este error? fíjate yo el error lo vi acá ah bueno ya se me perdió el log decía o sea estaba en inglés pero ahora como muy obvio que era por eso ahora si te das cuenta el error que estoy teniendo es que me dice the request module dot 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 entonces eso es a lo que yo me refería con anterioridad como yo no estoy haciendo un namesport Guillermo ¿qué es un namesport? un namesport es como en vez de yo hacer export default config lo que yo podría hacer también es como export cons y aquí podría poner como config bueno como podría poner como database ¿ves? has visto cuando tienes como o sport sí sport database o sea tienes el valor por defecto y tienes uno como con un nombre ¿bien? que sería como el database url los vas declarando que es como cuando uno hace por ejemplo cuando uno hace import uno puede hacer import riad por ejemplo from riad ¿ves? o y luego puedes usar como riad punto no sé use use state o tú puedes usar un namesport tú puedes usar directamente use state esto es un un namesport entonces claro mi sospecha es que esto no iba a funcionar porque esta sintaxis es de namesports y yo no lo tengo declarado entonces aquí vamos al plan B en donde bueno señor trágame el default sport esto se resuelve y luego pues simplemente hacemos un destructor en acá la configuración esto también debería ser válido aquí está reiniciando vamos a ver si funciona y parece que funciona vamos a hacer una prueba muy rápida abramos el amigo postman y con el amigo postman simplemente listamos la URL así que se va a morar en abrir porque no sé postman se demora en abrir por alguna razón le da cáncer uy tengo es que es code abierto señor Jesús y después de que porque estoy tragando tanto procesador en el streaming ángelo pregunta ¿qué opinas de esta ley para manejar las vars de entorno? en var las variables de entorno dices ángelos igual en la última versión de node ya no vas a necesitar el dob m igual ahorita no conozco exactamente que hace en var pero ya no necesitas dob m ya viene por defecto en node.js de pasox hola guillermo he visto que hay vacantes en garaje ¿puedo aplicar estando desde colombia? no estoy seguro yo la verdad no estoy seguro como es el tema de contratación con ellos habría que preguntarle a Ana pero muy buena pregunta le voy a preguntar y y lo menciono o en el próximo streaming o lo menciono en el discord directamente ellos desde donde pueden contratar porque normalmente es por un tema legal pero creo que hoy por hoy es bastante digamos fácil contratar desde afuera bueno ya depende también la empresa Alex Vart muy buenas ok aquí tenemos nuestro postman y vamos a ver si podemos listar todas las tareas yo aquí me encargué de renombrar un poquito estos archivos acá bien vamos a ver si aquí lo di get y aquí parece que algo está pasando sí aquí está bien está funcionando entonces tenemos la configuración bien listo cuánto nos tomó eso nos tomó como unos 15 minutos excelente aquí no había guardado algo vamos a ver listo entonces si nos damos cuenta eso ya empieza a quedar un poquito más cierto más más limpio incluso podemos esto es quizás innecesario pero por intenciones educativas aquí podemos simplemente como poner el comentario de load config pero pues a lo mejor es un poco obvio bien aquí el middleware podemos poner como middleware acá bien rutas ya sabemos que esta pues la cargaremos eventualmente y hay todo bien todo bonito de hecho este de server running lo podríamos mover aquí al final bien y que vamos entonces a hacer a continuación vamos entonces a empezar a trabajar con más middleware hay un concepto es prácticamente como funciona express y en express todo se hace con middleware bien todo se hace con middleware de hecho las rutas son en middleware y ustedes preguntarán bueno guillermo que es un middleware un middleware es como una es una pieza de código que se ejecuta en el medio de otras piezas de código y la firma del middleware una función middleware es muy sencilla una función middleware se compone de la siguiente forma esto acá que estoy escribiendo es simplemente para explicar en express bien esto viene de como de otro framework que se llama si no estoy mal se me olvidó el nombre connect bien hay muchos frameworks que son así como como express middleware middleware connect like es decir similares a como funciona connect y implementa este sistema middleware entonces el middleware que tiene normalmente tiene el objeto request el objeto response la función next y eso es un middleware bien entonces un middleware siempre puede intervenir el objeto request el objeto response y luego para llamar el siguiente middleware llama cierto llama la función next si next se llama con un error entonces ejecuta el middleware de error y como como declaramos un middleware de error lo declaramos agregando un cuarto parámetro error el middleware de error recibe el error como un cuarto parámetro entonces aquí podemos digamos manipular dicho error vamos a hacer una prueba súper rápida el middleware de error siempre debe ir al final de todos los middleware de rutas debería ir acá bien entonces si yo por ejemplo aquí declaremos este middleware de error y fíjense en lo que voy a hacer primero voy a simplemente hacer aquí como un console.log fíjate console.log mira aquí como this podemos hacer algo así como this is an error bien y luego aquí podemos poner error y le podemos poner acá como un emoji para que me lo para que me entiendan que eso es un error podemos poner como un error de no sé un puñito por alguna razón bien ahí está eso quiere decir que para poder usar ese middleware de error entonces yo hago use y uso acá como aquí le puedo llamar sí como error handler que es como se suele llamar ese middleware ese middleware especial error handler bien ahí está y lo uso pero yo voy a hacer algo no lo voy a usar en este momento ¿por qué? porque les quiero mostrar por defecto express ya tiene un middleware de error implementado que es esa esa respuesta de la página de error que devuelve no sé si se acuerdan pero como no estamos seguros que si se acuerdan entonces yo lo que voy a hacer es que voy a ocasionar un error a propósito acá yo aquí voy a en el try voy simplemente a lanzar voy a hacer un throw new error this is an error from task bien entonces lo voy a dejar ahí esto va a lanzar un error lo que va a hacer es que el catch va a tomar ese error y entonces el next se va a llamar con el error al next llamarse con el error recordemos que express es un framework error first callback en donde si ustedes reciben bueno en general no.js funciona muy así si en no.js ustedes tienen un callback y el primer parámetro lo reciben suele ser un error si ese primer parámetro no existe es que todo salió con next entonces cuando uno llama next con el error eso lo que hace es llamar el middleware de error lo busca inmediatamente entonces si nosotros aquí vamos a postman y hacemos un request acá ahí lanzo el error ven que aquí nos devuelve como un un html error de hecho el html se ve así bien nada del otro mundo pero cuando yo hago el cambio y aquí acabo de dejar en cuenta de algo cuando yo hago el cambio de usar mi propio middleware de error que sería este señor porque tiene el cuarto parámetro yo también tengo que responder con algo entonces aquí podemos responder con un status 500 ojo podemos usar el console.log para que haga un log acá en nuestra consola pero aquí puedo responder con un con un status 500 de hecho es muy raro que estamos usando express respondiendo con archivos json y luego el error es un html no si un cliente nos está consumiendo y espera json respuesta tipo json pues también debería esperar que el error fuese tipo json entonces con tan solo declarar este middleware de error y ponerlo acá al final de nuevo eso es un middleware de error porque tiene este parámetro extra lo que sucede es que si yo llamo aquí este señor y ocurre un error no cambió algo salió mal sigue respondiendo igual vamos a ver si fue que no guardé vamos a ver guardemos error handler response error request response abuse error handler de acá vamos a ver yo creo oh no yo creo saber que es lo que pasa está usando será que está usando caché o algo así no recuerdo si la persona la como sabemos si no hay un caché un caché por defecto yo puedo hacer como no vamos a volver a enviar vamos a ver aquí algo que no está rest status is not a function ah creo que está sucediendo otro error está sucediendo otro error completamente diferente ojo creo que está sucediendo un error completamente diferente rest.status is not a function donde en el index línea 21 eso no es verdad como que no es como que no es una función request response ah claro tienes toda la razón ángelo uff perdón claro 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 menos mal me dijiste porque me hubiera quedado me corrijo normalmente el middleware solo tiene tres parámetros y cuando tiene cuatro parámetros y yo mismo lo dije es error first el primer parámetro es el error uff aquí nos hubiéramos quedado porque ese es el tipo de errores es como el punticoma que uno no ve vamos a volverlo a ejecutar ahora sí pero vieron que el error no era un error relacionado con las tasks sino que era un error dentro del handle de error entonces eso lo que hizo fue explotar y llamar el manejador de error por defecto que sigue siendo este html bien un error dentro del error ahí está vieron que ya dice como something went wrong y luego si vamos acá aquí veo el console.log hay algo también súper interesante en los middleware de error hay diferentes middleware de error y hay un middleware de error que es el no found bien y el no found o sea yo como manejo digamos un 404 bien esa es como la pregunta pero resulta que así como yo voy a poner al final el middleware de error acá el no found cierto el no found es decir un 404 después de las rutas se puede declarar porque que pasa acá miremos acá que pasa si yo por ejemplo llamo task pero con x que va a suceder bien vamos a llamarlo aquí me devuelve express por defecto me devuelve también un él tiene o sea él tiene como un 404 que también es un html lo que pasa es que de pronto al menos yo no lo he usado mucho así pero realmente express es un framework full stack express tiene su propia implementación o sea tiene su propio server side rendering y él devuelve html desde el lado del servidor pero uno convenientemente lo usa como un digamos un un API headless bien que solo envíe json sin enviar nada de html entonces claro el por defecto va a enviar una serie de digamos de vistas en html entonces cuando uno quiere usarlo como un API le toca como capturar esos casos específicos entonces la forma de crear digamos ese malware de no found de cuando una ruta no se encuentra es simplemente creando ya aquí al final cierto antes del después de que se van todas las rutas eso ya lo vamos a mover a mí me aquí a mí me choca o sea me causa ruido que tengo la función declarada acá ya que estoy usando el el malware de error aunque técnicamente esto lo podría mover al final como para que no nos cierto no nos no nos estorbe porque al ser esto una declaración de función un function declaration si esto se eso tiene hosting entonces se va para arriba y bueno no vamos a entrar en detalles pero básicamente javascript lo que hace es que manda la declaración para arriba antes por eso es que no da error y funciona miren que acá no estoy teniendo ningún tipo de error al menos de que usar una constante cuando uso una constante sería ya se me da el nombre en este momento function declaration y función statement no bueno tiene como hay dos formas cuando es con el const es si no estoy mal es un statement creo que es así si no alguien me recuerda en el chat porfa cuando es así ya había función expression exacto cuando es con el const es un function expression muchas gracias y ahí ya si tendríamos el problema de que entraríamos en el temporal dead zone cuando declaramos con constantes no puedes no puedes acceder a esa constante antes de que sea declarada bien eso es una por muchas razones el hosting es un tema que es muy molesto y bueno entonces acá vamos a hacer entonces también una declaración de nuestro digamos no found cierto no found middleware bien lo podemos llamar así no found middleware y es bastante sencillo este no es un middleware de error ojo no es un middleware de error es simplemente como vamos a declarar nuestra vista de que ves de que ya de que ya no hay nada y lo único que realmente tenemos que hacer para digamos cargar esa esa vista del 404 es poner este no found middleware usarlo después de que se declararon todas las rutas porque lo que va a pasar lo que va a pasar después de que él trata de buscar todas las rutas y no encuentra ah bueno eso es otra cosa muy importante como se evalúan los middleware los middleware se evalúan de arriba hacia abajo y dentro de cada línea de izquierda a derecha bien de izquierda a derecha y ya les voy a mostrar otro ejemplo del de izquierda a derecha pero primero concentrémonos en que si se cargan de arriba hacia abajo quiere decir que el primer middleware que se carga es este de express.json es decir ese es el middleware que me va a permitir cada vez que yo recibo un request que tenga un content type tipo json tomar ese body o sea esa respuesta del body y poder consumirla como json luego las rutas cada ruta que yo vaya declarando las rutas también son un middleware spoiler alert las rutas también son un middleware no es sorpresa cuando vimos que aquí aunque tenemos el request y tenemos el response también podemos acceder al next esto llama que la siguiente ruta y así y luego acá tendríamos la ruta cierto podríamos tener la ruta del 404 entonces aquí podría ser como catch entonces claro que pasa cuando él intenta cuando él intenta como acceder a todas las rutas y ve que no hay nada la última ruta por decirlo así tiene que ser cierto ah bueno no este no ojo este es el de error aquí sería como error middleware este último señor tendría que ser el middleware para capturar el 404 bien hilos de error siempre van después de cualquier digamos ruta lo que pasa es que el 404 también es una ruta solo que es una ruta que no existe entonces ese es como el orden de arriba hacia abajo entonces aquí son como los middlewares generales aquí podríamos llamarlos como global middlewares aunque técnicamente todo lo que dice use es un middleware global pero bueno esos son más globales porque van antes de todos y así sucesivamente entonces si hacemos eso y vamos a postman ojo vamos a postman y enviamos acá aquí ya no debería volver de hecho aquí algo está pasando está volviendo un 404 no found pero está volviendo un archivo de texto claro la respuesta que me fui con la respuesta de copilot y donde está claro send yo aquí podría simplemente cambiar esto a message eso es algo muy bonito de express express solo sabe que si yo respondo con un archivo json entonces la respuesta es json si respondo con un string sabe que la respuesta es un archivo de texto o sea yo acá por ejemplo esta respuesta veamos los headers aquí dice que el content type fíjate es test html pero si ahora que dice la respuesta tipo json aquí me va a decir el content type es un application json ven no sé si se alcanza porque está bien chiquito pero ahí cambió y obviamente la respuesta te das cuenta es un archivo json acá message no found y obviamente el status code acá también se ve es un 404 que es el que estoy declarando esto es como con respecto a los middleware de bueno este comentario yo creo que lo podemos quitar como a los middleware de error de 404 etc le damos un comentario por acá Guillermo actualmente acabo de renunciar de un trabajo como junior para fin de año iba a pasar a middle pero me estoy yendo para otra empresa como senior me está dando mucho síndrome de expoctor alguna recomendación oh por dios esa es una pregunta que a mí siempre bueno no siempre me han hecho pero me han hecho un par de veces y yo nunca sé cómo responderla porque no les puedo decir que no he tenido síndrome de expoctor porque sería mentirles o sea han habido momentos pero yo trato como de confiar mucho en el proceso de la empresa o sea si la empresa te te contrató y te hizo un buen proceso de digamos de recruiting en donde te evaluó y consideró mira pues esto es lo que sabes ¿cierto? por eso es que en los procesos de entrevista hay que ser muy sincero a veces de pronto uno sí puede como no mentir pero sí como embellecer las cosas como si te dicen has trabajado con les voy a decir un tip listo y volvemos a retomar la pregunta como tal si yo voy a aplicar para una empresa que me dicen que se recomienda ojo que no es obligatorio por ejemplo se recomienda usar Rust o sea me dicen el perfil que tenga tantos años de experiencia que haya trabajado con alguna herramienta de un lenguaje de servidor sea PHP no Java y dicen como recomendados como si sabes Rust como que sumas puntos yo lo que haría es verme literalmente un tutorial de Rust o leerme un gathering starter de Rust inicialmente y si me preguntan en la entrevista si he tenido experiencia con Rust no voy a decir tengo dos años de experiencia con Rust o un año de experiencia con Rust lo que voy a decir es he hecho algunos proyectos personales con Rust entonces ahí es donde uno embellece un poquito como y también deja claras las expectativas es como mira no tengo experiencia como profesional con Rust pero sé de qué va ahí es cuando uno embellece un poco entonces ellos ya saben o sea como te mandan la prueba técnica y te dicen como eres capaz de hacerla con Rust entonces tú eres claro como mira yo solo he trabajado algunos proyectos personales con Rust lo puedo intentar y ahí te das la pela y ellos saben ellos saben que tú hiciste un esfuerzo en construir un aplicativo en un lenguaje de programación que no tenías ni idea a mí me pasó para una oferta laboral que era en Clojure y yo no sabía Clojure y pues no hice esto de leerme Clojure porque bueno Clojure es un lenguaje programación funcional es un cuento muy diferente y ver un simple tutorial no me iba a dar lo necesario para construir toda una aplicación pero yo la hice en qué yo la hice en otro lenguaje y ellos estaban ok con eso yo saben mira pues no sabe Clojure obviamente lo tiene que hacer en otro lenguaje y era algo esperado entonces mientras uno tenga como esas expectativas claras uno no debería de temer si te contratan porque si ellos le hicieron contratarnos sabiendo que no tengo mucha experiencia en Rust pero que a lo mejor no sé hice la prueba técnica en otro lenguaje que es igual de válido o la hice en Rust y no queda lo más bonito pues es como que ellos ya tienen claras expectativas entonces uno no debería temerle a tomar esa nueva posición como senior porque ya se sabe al menos de que haya habido como una mentira como sí, sí, sí yo llevo 10 años haciendo no sé Kubernetes y no yo por ejemplo yo tengo algo de experiencia en Kubernetes pero no es algo con lo que trabajo en el día a día y yo lo dejaría claro si ellos están buscando de pronto una persona que sea muy enfocada en Kubernetes a lo mejor yo no soy el mejor fit pero uno puede dejar claro mira yo no soy el mejor fit pero yo le hago entonces no hay que preocuparse o sea yo creo que simplemente ser muy sincero los primeros días es de absorber mucha información de ver cómo se maneja y simplemente no sé o sea qué es lo peor que puede pasar si saliste bien de tu trabajo anterior volver a ese trabajo anterior yo no creo o sea simplemente mantener mucha comunicación y y a ellos finalmente pues ya tomas se tomaron un tiempo en contratarte en hacer un proceso ellos tampoco quieren que falles ellos que quieren que todo salga bien entonces se entiende y no y mira por más senior que tú seas sea que hayas pasado junior a senior de la noche a la mañana que es válido no nos la sabemos todas yo creo que también ahí es muy importante el tema de la actitud y seguro también eso puede ser una razón por la que te contrataron te vieron muy buena actitud dijeron no vámonos como como senior bien pero nos vas contando en el disco nos vas contando cómo te van dice José Luis Caicedo también es bueno tener un mentor que te ayude a crecer y resolver dudas claro eso sería ideal lo que pasa es que muchas empresas a veces no ofrecen eso y hay que tener cuidado con esas ofertas pero yo creo que eso es un tema también de experiencia uno poco a poco se va dando cuenta de lo que de lo que uno le sirve o no sirve bien por ejemplo en mi primer trabajo que por ahí de hecho yo puse una oferta laboral en mi primer trabajo yo como tal no tuve mentor pero tuve espacio para hacer muchos daños cuando digo hacer muchos daños es que me dejaban hacer de todo que quería tocar la parte de Amazon Web Service podía tocarla que quería instalar producción podía instalar producción y se caía producción que quería experimentar con Git esa fue dura cambiar su versión por Git pero lo logré listo que metamos Scrum metamos Scrum y así fue un espacio muy de de explorar bien en esta compañía entonces eso me sirvió mucho yo era full stack pero era como técnicamente era mi segundo trabajo de manera profesional porque ya había trabajado unos meses antes también trabajando en Java que yo no sabía mucho de hecho cuando yo creo que yo les he contado esta historia vamos a una pequeña pausa muy rápido cuando yo decidí tomar mi primer trabajo de manera profesional como programador estaba entre un trabajo en PHP y un trabajo en Java yo PHP si me consideraba bueno para PHP porque me gustaba mucho había hecho mi propio framework me sentía más más seguro haciendo PHP también había tomado un curso en la universidad de vacaciones en cambio el trabajo de Java yo no sabía casi nada yo igual había visto Java en la universidad pero en la oferta laboral mencionaron un montón de cosas que yo no tenía ni idea y yo no entendía y yo decidí irme por el trabajo de Java porque yo dije pues es que yo PHP lo sé pero donde está la gracia si yo me voy a ir por el trabajo me voy a ir por el trabajo de Java porque entonces ahí voy a aprender más entonces siempre es esa mentalidad de aprender a mí me gustaba decir que yo no trabajo sino que a mí me pagan por aprender siempre es bueno buscar un trabajo en donde no lo sepas todo porque si ya lo sabes todo ya es tu zona de confort y ya es hora de ir cambiando de trabajo y más o menos así han habido muchas las veces que yo cambio de trabajo no es por una sola razón no es solo por dinero o porque ya lo sepa todo sino que yo le doy como muchas oportunidades al trabajo porque igual cambiar de trabajo es traumante es como mudarse ¿cierto? entonces también puedo entender como tu como tu ansiedad de uy voy a trabajo con un nuevo título y todo eso claro yo si yo quiero cambiar de trabajo quiero tener una muy buena razón ¿bien? puede ser otro cero en el cheque no ojalá uno aumentara un cero cada vez que cambié de trabajo sería genial pero no la vida no es así puede pasar es muy normal que uno de los primeros trabajos duplique triplique salario pero llega un punto en donde llegas al salario competitivo donde ya obviamente el cambio no es tan drástico que es otro consejo si ustedes cada vez están duplicando triplicando salario quiere decir que no has llegado como a un salario competitivo que también está bien o sea no está mal la experiencia también es muy válida la experiencia es lo que te hace crecer entonces claro cuando yo ya veo que de pronto en mi trabajo ya no estoy pues no estoy aprendiendo lo mismo o estoy aburrido por una reorganización o de pronto no me siento cómodo por ciertos procesos o algo así yo ya empiezo como a mirar generalmente eso es lo que lo que sucede dice Lionfly y mostrar interés y actitud hay soft skills que pesan más que algunos conocimientos es total porque es que el problema con el problema la maravilla de la tecnología es que tú no sabes mañana que vaya a salir mira esto de la AI o sea quién se iba a imaginar que íbamos a estar programando de esta forma entonces no no sirve nada saber si un framework al derecho y al revés si tú no eres capaz de aprender nuevas cosas y siempre va a ser así constante uno uno se tiene que enfocar en aprender a resolver problemas y eso es un skill que se construye a través de la experiencia porque muchas cosas son como de intuición no sé si recuerdan por ejemplo ayer eso mejora con el tiempo el error que nos sucedió acá de que el error iba primero que bueno me lo dijeron en el chat pero estoy seguro que el Guillermo de hace unos 5 años lo hubiera podido tomar hasta 2 horas encontrar el problema el Guillermo de hoy un poco menos porque a lo mejor yo lo que hubiera hecho inmediatamente es ir a yo hubiera hecho un console.log del res y porque me decía que Starus no es una función entonces es muy raro y cuando hubiera hecho un console.log del res me hubiera dado cuenta que es el error es el objeto y al darme cuenta que es el objeto error entonces yo ya hubiera ido a la documentación de de express y confirmar la firma de esta función y aún así no estoy 100% seguro de si me hubiera dado cuenta porque claro es un orden de parámetros y parece una estupidez pero el orden de parámetros lo engañan a cualquiera es como cuando uno hace cuando uno hace un commit y ordena un objeto y se le y elimina elimina un no sé un un atributo que no era y claro como en el div del pull request está el ordenamiento se confusa y no sabes que lo eliminas eso es súper difícil de ver y siempre uno aprecia el compañero que te revisa el pull request y se encarga de darse cuenta si todos los valores están entonces o sea el Guillermo de hoy al menos sabría cómo seguir en cuanto encuentre un error el Guillermo de hace 5 años seguro se hubiera pasado mucho ahí hubiera buscado un estado de flow si estuviese solo si no estuviese solo le hubiera preguntado a un compañero y seguro el compañero como en el chat me hubiera ayudado también entonces uno uno aprende como a a no bloquearse y eso es parte pues de la experiencia uno aprende a aprender si las habilidades blandas y fundamental mi respuesta fue lo que el chapter hizo que hizo el recruiter que lo usó claro es que eso se aprecia mucho y especialmente cuando son esas posiciones de junior se aprecia mucho las personas que que están dispuestas a aprender y y a resolver problemas Loren Muser un amigo exageró dijo que sabía de la nube y luego estuvo corriendo viendo tutoriales la cosa no salió nada bien así que cuidado claro exacto eso es a lo que yo me refería porque más que o sea más que mentir por tomar el trabajo también es mentirse a uno mismo y luego te van a quemar y luego te vas a estresar y luego ahí sí que te va a dar síndrome del impostor porque vas a decir no es que esto no es para mí entonces por eso también hay que por eso yo digo en las entrevistas ustedes pueden embellecer un poquito los conocimientos de forma estratégica es como saber venderse pero no mentir ¿ves? o sea como cuando uno cambia un poco las palabras para que sea más interesante pero hay una forma muy diferente de expresarse y esto aplica como para todo en la vida pero nunca mentir porque si no te puede jugar en contra especialmente cuando las expectativas no se alinean porque si no te quemas y te queman porque si dices no es que yo ya he hecho proyectos así entonces claro ellos esperan algo y tú te sientes ahí como ay no es que están esperando esto entonces lo tengo que hacer y entonces trabajas en vez de trabajar 8 horas o 5 horas o lo que sea trabajas 20 horas al día y claro te quemas y después te juega en contra te juega con tu con tu propio ser porque dices no es que yo no sirvo para esto y claro no es que no sirvas para esto lo que pasa es que estás pretendiendo ser algo que a lo que no has llegado y todo camino es diferente a algunos nos cuesta lo normal llegar a otros llegan más rápido otros de pronto llegan más tarde no pasa nada de hecho yo me considero que yo soy una persona que he ido a un ritmo normal no me considero así como a ver yo no los quiero porque a veces me da miedo decirles es que yo yo soy yo soy realmente un desarrollador promedio tengo ciertos skills pero no soy un desarrollador súper genio la verdad muchas cosas las es porque lo he hecho muchas veces no porque sea súper genio pero ojo no se dejen engañar porque dicen uy si Guillermo es un desarrollador promedio entonces yo quién soy es que recuerden que yo llevo 11 años haciendo esto llevo mucho tiempo haciendo esto entonces uno no puede comparar no sé 11 años con 2 años con 3 años y especialmente que yo trato de que cada año trato de que cada año aprender muchas cosas de verdad que sí y les recomiendo mucho esa actitud bueno lo otro que les quería mostrar cuánto tiempo llevamos yo creo que podemos obviamente aquí digamos un trabajo que hay que hacer es todos estos middlewares moverlos eventualmente moverlos aquí como lo podemos hacer al final bien pero no tenemos que seguir el mismo principio la razón que tomamos para mover toda digamos la carpeta de configuración es la misma razón por la que queríamos mover la definición de los middlewares a otro lado pero algo una última cosa que quiero ver con ustedes es que así como les dije como los middlewares van de arriba ojo de arriba hacia abajo es decir primero se ejecutan los que están declarados acá las rutas que queremos acá luego el de la ruta 404 luego el del error y etcétera etcétera yo les decía que los middlewares también se ejecutan de izquierda a derecha eso quiere decir que yo acá fíjate yo aquí antes de llegar a esta ruta que esto es un middleware bien yo podría ejecutar un middleware bien de hecho aquí más específicamente haría ser un middleware global yo tengo una duda porque yo normalmente he ejecutado middlewares acá o sea así como en este get aquí tengo esto es un middleware si te das cuenta esto es un middleware yo aquí podría también en este medio ejecutar un middleware pero no estoy seguro si aquí también funcionaría pero vamos a intentarlo vamos a hacernos un middleware function global middleware un middleware así súper genérico entonces como le he firmado un middleware request response y next el next es importante porque es lo que me dice avanza al otro middleware nos vamos a ir con esta sugerencia de copilot simplemente vamos a loggear este mensaje y llamados al otro middleware entonces yo este señor lo puedo meter técnicamente lo puedo meter acá ¿ves? entonces el primero va a ejecutar este y luego el de las rutas vamos a ver si hago un llamado acá a ver si sale no va a pasar nada ah bueno aquí va a ser el 404 pero vamos a llamar aquí este señor ahí está no va a pasar nada del otro mundo ah porque es con ese de hecho yo creo que ese debería estar llamando porque obviamente el 404 pasa después vamos a ver something went wrong ¿qué está pasando? un 500 y por ah porque claro estoy volviendo el error yo uy ¿qué pasó? ahí está si se dan cuenta efectivamente se está llamando hay un middleware bien y después se llama acá a ver esta ruta de acá este error ya lo podemos quitar pero asimismo yo podría entonces llamar un middleware yo podría llamar un middleware aquí y aquí y o después de eso o sea yo podría poner middleware de izquierda a derecha y Guillermo eso porque es importante porque yo acá por ejemplo antes de que evaluar este señor digamos de pronto en el post yo acá antes de evaluar este señor yo podría crearme un middleware acá y como el middleware puede acceder al objeto request al objeto response yo lo que puedo hacer es leer los datos del objeto request y hacer validaciones entonces una forma de hacer validaciones en vez de hacer el típico como mira como en vez de hacer el típico como mira si request punto body como que no existe digamos algo así entonces hay como tirar un error como throw vamos a ver que nos di throw new error no task provided en vez de hacer algo así y ensuciar la responsabilidad de pronto de la ruta que es como llamar el servicio yo podría crearme un middleware de validación yo podría hacerme como como validate body o algo así podría hacerme así una función como validate data no sé y esto es un middleware cierto es un middleware next y lo que va a hacer ese middleware es precisamente hacer esa evaluación como mira si request punto body cierto si no existe mira si no existe yo podría como devolver ese error cierto como devolver missing task data de lo contrario entonces llamo el siguiente middleware así es como funciona como ah si todo está bien pase señor ves siempre hay que llamar la función next porque si no no sabe que hacer a menos después de que retornes algo si le pasas a la función next un error llama al middleware de error bien entonces este señor yo lo podría poner acá y con esto estaría validando la data ves mira eso es una es una una forma de hacer una validación rápida si yo llego acá ahora y me voy al post vamos al post entonces yo ya no le envío el cuerpo bien y lo y lo envío acá aquí yo debería ver ese error de validación aquí veo bueno aquí dice un 500 something web wrong vamos a revisar qué fue lo que pasó description pad is required que dice description pad is required function request no estoy muy seguro de ese error vamos a ver vamos a volverlo a lanzar yo lo vamos a ver acá dice this is an error but description pad description is required ah ya sé ya sé no 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 este error ojo este error este error lo está lo está emitiendo el credit task bien eso quiere decir que este request body ojo este request body debe ser un objeto vacío entonces claro esto no está funcionando si hacemos un console log acá fíjate si hacemos un console log de acá yo lo que puedo hacer es más bien preguntar así fíjate yo puedo preguntar así y fíjate y description bien eso es un tecnicismo o sea yo podría preguntar si el bari es vacío lo que pasa es que tendría que hacerme una actividad para comprobar que un objeto sea vacío y si estuvieron en el bootcamp del inicio saben ojo saben que comprobar que un objeto es vacío tiene su truco bien entonces si yo pregunto aquí como hey este señor es vacío o fíjate como .length fíjate .length podríamos hacer algo así como .length bueno no es que si es vacío si no existe esto debería 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 bajar porque este error este error de acá fíjate este es el middleware de error eso quiere decir que este señor me está dando una sección y este señor la está capturando estoy seguro que es eso porque eso me huele a que es el error de ese es el error de de Mongo como al crear la task dijimos en el modelo ojo dijimos en el modelo perdón en el esquema acá que el description es requerido este es un error que me está volando este señor lo cual se vuelve un tema muy interesante porque nosotros podríamos crear una utilidad que lea ese mismo esquema y lo convierta en algo para validar errores acá es un proyecto bien interesante como una especie de validation middleware acá ahí está ven que aquí ya me funciona y acá me devuelve el 400 es porque el request bar y seguro seguro existe pero es vacío y yo no puedo evaluar hacer una negación de un objeto vacío fíjate esto sería como una opción listo entonces los middleware se pueden evaluar de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha bien la manera como a mí generalmente me gusta entonces mover los middleware es que yo acá dentro de utils me suelo crear una carpetita que se llame middleware la podría también crear afuera sí pero Guillermo ¿por qué la haces dentro de la carpeta utils? mira, la verdad no sé y como generalmente estos middleware de error son como muy relacionados ¿cierto? estos de error están muy relacionados yo lo que suelo acá es crear un solo archivo que se llama como error middleware .js y luego lo que hago es que los los defino acá esto no son o sea esto no es la forma final como los los suelo definir pero bueno aquí podemos hacer los namesport estos son los namesport mira, en vez de un default los exporto acá sí entonces de esa forma este global middleware era una prueba entonces este lo podemos eliminar ¿bien? porque pues esto era una simple prueba ¿bien? y luego ya lo único que falta hacer es importar estos señores entonces aquí puedo importar el error aquí están mira, no found middleware no, te equivocaste te cobaino middleware error middleware ahí está y sería el no found middleware y el error handler podría ser como los dos error handler y el no found ahí están no found middleware ah, utils ojo, es utils ¿ves? copilot no me conoce no me acaba de conocer y luego acá en las tareas este de validación yo también suelo hacer un middleware muy global de validación pero por ahora digamos que lo podemos lo podemos eliminar ¿bien? porque era solo un ejemplo de cómo funcionan los middleware acá y eso es algo que podemos empezar a ver más adelante nosotros vamos a empezar a trabajar sobre esto simplemente asegurémonos que vamos a continuar trabajando con este proyecto validémonos que podamos pedir esto acá que todo está bien si ahí está cargando no sé por qué no quiere hacer el... ah, porque estoy pendiendo el raw exacto si pido la x acá aquí me es el 404 y con eso quedo quedo seguro de que el otro también está funcionando ahí quedó entonces en otro modo vamos a seguir trabajando con este proyecto de hecho lo que sigue déjeme yo reviso acá prácticamente lo que sigue la otra semana creo que es algo con... si no estoy mal es con autenticación vamos a ver vamos a revisar dice Alan Luna el middle no te pide para... no, no no es simplemente el middleware sigue siendo esa misma firma request, response y next para asegurarse de que la lógica que lleves a cabo simplemente te aseguras de llamar el próximo middleware porque esa es como la lógica detrás del concepto de middleware y todo esto que les estoy diciendo eso está en la misma documentación de express es súper fácil de consumir literal cuando yo hice cuando yo grabé por primera vez el curso de express yo lo que hice fue leerme la documentación oficial toda y entender de qué iba porque yo ya había hecho express pero cuando te dicen hey vas a grabar un curso de express pues requiere que investigues más que vayas más a fondo y así ¿ves? ah sí lo que vamos a ver la próxima semana va a ser toda la parte de autenticación de usuarios de hecho vamos a hacer passport es una librería tipo middleware para hacer autenticación y vamos a hablar de de lo que es una muy breve introducción a OAuth y luego y lo interesante de passport es que cuando lo estemos explicando ya que sabemos el concepto de middleware vamos a entender un poquito normalmente cuando se hace autenticación en aplicaciones tipo express siempre se implementa mediante un middleware ¿qué haces un middleware de autenticación? que lo que haga es ir por el objeto asegurarse pues por el usuario asegurarse que está dedicado y popular el el objeto request es lo que suele suceder luego vamos a hablar un poquito de cómo funciona open authentication muy les voy a hacer como una presentación súper breve de lo que es OAuth hay un grabé un curso si tienen en cuenta de Platzi pueden ver el curso voy a hacer como un abre bocas y luego vamos a ver también también grabé un curso de OutZero vamos a ver una breve introducción a OutZero bien luego ¿qué estoy viendo? aquí estoy viendo este señor aquí en un define.academy en la semana 12 vamos a hablar de temas de seguridad no necesariamente esto pero vamos a hablar de temas de seguridad posiblemente veamos también otro middleware que se llama Helmet para meterlo en esta API y luego la semana 13 es súper divertida porque vamos a jugar un poquito con con máquinas virtuales bien ahí nos vamos a conectar a una máquina seguro de aquí DigitalOcean y vamos a hacer cosillas bien y luego se vienen más cositas interesantes el CCS avanzado vamos a ver sobre tipografía sobre animaciones y luego testing que eso también es un tema que me gusta mucho y luego ya en la última semana vamos a ver contenedores bien buenas Leo ¿cómo estás? ¿qué tal todo? bien preguntas antes de que nos vayamos preguntas preguntas que tengan al respecto antes de que nos vayamos a descansar porque toca descansar y mientras vemos a quien le hacemos una raid aprovechen que uy no llegué como la policía claro sí Leo es que estos días estamos ¿cómo se dice? simplemente martes a jueves una horita también para no saturarnos mucho de información y bueno también por el tema de la hora y eso pero después del bootcamp vamos a de hecho uy se me ocurrió un super proyecto es más los que están acá vamos a hacer un pool porque es un proyecto que tengo en la cabeza el siguiente proyecto después del bootcamp que todavía quedan un par de semanas vamos a hacer un pool vamos a hacer un pool y la pregunta va a ser ¿te interesa el super proyecto? atención los que están por allá en el fondo escuchándome ¿te interesa? ya les voy a decir que es el super proyecto ¿te interesa? el super proyecto por ahora se va a llamar el super proyecto ¿sí? no que queda aquí evidencia de que se me ocurrió primero no, pero no importa yo no tengo nada como diría un amigo mío las ideas no se roban las ideas se ejecutan hay un proyecto que se me ocurrió y de hecho está inspirado en otra idea ¿a ustedes qué les parecería? esto es después del bootcamp ojo igual yo estoy trabajando en escribir libro y eventualmente también quiero trabajar en una versión digamos tipo plataforma del bootcamp y etc ¿a ustedes qué les parecería hacer una serie de streamings? bien a partir yo diría que sí, el próximo año en donde lo que hacemos es trabajar en un proyecto de la comunidad en conjunto bien por un mes y luego el otro mes trabajamos en otro proyecto de la comunidad y así es decir la idea es que ustedes traigan propuestas de proyectos en las que queramos trabajar o sea proyectos propios y digamos elegimos no sé 10 proyectos porque asumo es lo que le estaríamos invirtiendo ah estoy no ya voy a hacer el poll ya estoy el poll es que les estoy contando ojo dos minutos de poll la idea la idea entonces es como recopilar ideas de la comunidad y personas que quieran entrar en ese proyecto y hacer ponle yo diría que seríamos cinco conmigo o sea cuatro personas que quieran trabajar en ese proyecto y yo y yo voy a estar trabajando con ustedes durante un mes si ustedes ya quieren seguir con su proyecto el resto del año bienvenido pero la idea es como trabajarte en varias formas desde la desde la ideación validación de la idea cierto como de la vamos a hacer como vamos a validar la idea obviamente es un mes entonces yo me imagino que sería como una una semana de de validación de la idea una semana de creación del diseño y dos semanas de desarrollo del MVP sería algo así y dentro de todo ese proceso es como bueno que podemos desarrollar en dos semanas si solo tenemos dos semanas y no es como que yo vaya a desarrollar todo el proyecto no yo voy a estar ahí como más tipo líder como guiando entonces claro ese mes no sé el típico el Tinder de perritos entonces trabajamos ese mes y listo y el otro mes cambiamos el otro proyecto y vemos como lo solucionamos como bueno como lo haríamos bien que les parece esa idea y sería obviamente y ustedes van a poder ver bueno como como se solucionaría como si como salir con un proyecto a la vida real y trabajar en un MVP y etc eso es lo que me gustaría hacer para el próximo o sea después del bootcamp enfocarme en ese proyecto ya no le tengo nombre tengo que sacar una landing page para la gente que se quiera animar y empezar a hacer algo es algo muy similar a lo que está haciendo o sea bueno no es similar pero han visto la comunidad de Ceruda que está haciendo el tema de de Indie Creators y de hecho en principio lo que nosotros hemos venido haciendo en este streaming es trabajar en proyectos reales lo el frontend de lo que estamos haciendo ahorita esta API que es cero producción es un proyecto pues que es calidad producción de hecho la librería componentes es calidad producción ahí la tenemos funcionando y todo entonces la idea sería como aplicar eso pero en cortos periodos porque yo creo que se pueden aprender muchas cosas de los diferentes tipos de proyectos DJ y su combo si ese es el nombre del proyecto me gusta el nombre no hay que pensarlo igual hay que polir un poquito más todo algo que aprendí con que he aprendido con digamos la ejecución de este bootcamp es también el hecho de cómo comunicar las cosas hay gente que no se entera hay gente que se escribe al bootcamp y no se entera que esto empezó entonces esas cosas como que las tengo o de qué va el bootcamp o cómo o qué hay que hacer porque es normal o sea esto no es una esto no es una queja es un aprendizaje a las personas hay que entregarle las cosas muy masticadas y yo lo entiendo porque a veces uno quiere a un como un evento y uno no encuentra por ningún lado a qué hora se empieza el evento cuál es el link del evento porque uno está muy acostumbrado a consumir cierta información en ciertos medios como que yo consumo todo por Twitter o yo consumo todo por Instagram o yo consumo todo por email o yo espero que en la landing esté la información ves entonces claro aprendí mucho a que hay que diversificar mucho la comunicación de la información entonces eso toca ahí está el Discord claro Alex ahí está el Discord para que se entera vamos a hacerle bueno espera que es que no sé si se van porque es que ustedes se van ustedes son así espérate ¿Mans será que ya se va? no es que la otra vez Mans me hizo quedar mal Mans llegó y ¿cómo es este tema? a ver ah ya no espérate 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 tú ya está ¿cuánto lleva Mans? está pegado el computador pero yo creo que debe ser porque como subí el sistema operativo hay muchas cosas que muchas aplicaciones que seguro no están optimizadas para la nueva versión de de sistema operativo creo que ya se está yendo ¿no? no claro lleva bueno lleva cuatro horas uy es que Mans empieza muy temprano entonces yo creo que como Mans muy posiblemente ya se va vámonos con Ceruda que yo sé que Ceruda si prende un momentico aunque por alguna razón es que hasta ahora es que es la hora buena para streamear ¿cierto? cuando ya se han volado una hora antes del trabajo cuando ya son las cuatro de la tarde ya dicen bueno lo que no se hizo hoy no se hará mañana entonces claro ya no pero yo yo entiendo completamente es normal pero bueno es lo que hay pues mandémonos para donde Ceruda mandémonos con para donde Ceruda me los saludan nos vemos el próximo martes hay una cosa que si me gustaría hacer lo que pasa es que estoy saliendo de varias cosillas y es uy se baila ah no la raíz ya está lista y es hacer igual streamings esporádicos posiblemente los viernes tenemos que volver a hacer entrevistas yo tengo todavía ahí mi lista de entrevistas a varias personas que tengo pendiente en la lista para traer y de pronto hacer streamings esporádicos entre viernes fines de semana en inglés porque yo también he venido creciendo mucho la comunidad en inglés y y claro cuando llegan acá a la Twitch es como ah pero es que están españoles ayer me visitó una streamer y y especialmente que voy a dar las charlas estas charlas las tres charlas que voy a dar las que voy a dar en en Singapur en Croacia en Portugal todo eso es en inglés entonces claro a lo mejor va a llegar mucha gente a ver no siempre pero puedo aclarar como hey tales días lo hago en inglés y está bueno para practicar el inglés como lo lo hemos venido haciendo entrevista con Guillermo Rauch lo que pasa es que igual lo he entrevistado mucho no sabría que preguntarle no yo lo que estoy haciendo es trayendo como para al menos en el formato bootcamp son expertas en ciertos temas también para darles un poco de visibilidad que hay unas chicas retezas y en el memo aprende personas también que yo conozco para darles un poquito más de visibilidad bueno gracias por todo nos vemos se cuidan juiciosos me saludan